Si bien el ahorro para el retiro suele pasar desapercibido en los primeros años de vida, es importante saber que existe una alternativa para que los más pequeños de la casa empiecen a reunir dinero para el futuro. Se trata de la Afore para niños, un instrumento creado especialmente para que los más jóvenes puedan comenzar su ahorro, sin importar su edad, y de esta manera, prever el sustento de su vejez. Este consiste en una cuenta de ahorro a mediano o largo plazo registrada a nombre del menor, a la que no solo el pequeño, sino también sus papás y otros familiares podrán realizar aportaciones, que pueden ir desde los 5 a los 20 pesos diarios. De esta manera, el ahorro irá creciendo y una vez cumplidos los 18 años, será guardado en una Afore de acuerdo a la edad del joven. Abrir una cuenta de este tipo dependerá de los papás del menor y, para ello, es necesario contar con acta de nacimiento o pasaporte, identificación de los padres o tutores, y un documento que acredite su tutela. Además, deberán llenar los datos e integrar los elementos del expediente de identificación y, por supuesto, firmar de consentimiento. Para activar la cuenta, se necesita realizar un depósito de 20 pesos, que puede ser a través de una transferencia o depósito bancario. Este proceso puede realizarse en la administradora de CONSAR, que se encuentra ubicada en el Boulevard Esteban de Antuñano, número 2707, y al obtener la cuenta, ésta estará a cargo de los padres hasta la mayoría de edad del niño o la niña titular, que cada cuatro meses recibirá un estado de cuenta, a fin de conocer los movimientos o depósitos que le permitan entender cómo va creciendo su dinero. Para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda.